Acabamos de terminar una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, donde con la asistencia de los señores comandantes de Fuerza Nacionales, con la asistencia del director de la Policía, del director de Fiscalías en Chocó, del señor gobernador del Chocó, del señor alcalde de Nobita, hemos pasado revista no solo a los hechos recientes en Cesego, municipio de Nobita, sino en general a la situación del Chocó. Entonces yo quisiera informar en primer lugar sobre el secuestro de los ocho jóvenes en Cesego o Cesegó, sucedido hace unas 20 horas. Están en este momento en operación nuestras tropas de presión al Ejército de Liberación Nacional y esperamos que con esa presión demos con el rescate o la liberación de estos ocho muchachos chocuanos. Independientemente de quiénes son o de su pasado judicial o no, no es el ELN el que va a decidir quién es buen ciudadano y quién no en Nobita. Y eso que queden notificados. Vamos con todos los recursos que están desde anoche a poner a esos muchachos otra vez en libertad y que sean las autoridades judiciales quienes decidan sobre si el comportamiento de las personas es aceptable o no y no el Ejército de Liberación Nacional, a quien entre otras cosas las fuerzas han dado unos golpes muy contundentes en los últimos días, empezando por alias Zorro, que era cabecilla de uno de los más importantes frentes, el Vázquez Castaño. Y todos los días tenemos desmovilizaciones y capturas. Hoy, por ejemplo, en la carretera Quibdó, Medellín, hubo tres desmovilizaciones adicionales del Ejército de Liberación Nacional, con lo cual se comprueba que tampoco es que estén en los mejores tiempos. Están también pasando dificultades en el ELN por cuenta de la persecución de las autoridades. De manera que yo espero que en las próximas horas podamos tener buenas noticias sobre este inaceptable secuestro. También quiero dar el sentido pésame a nuestra policía por el asesinato ayer de nuestra policía en Acandí y dar parte sobre el herido. Está hoy en apartado, ese policía está ya fuera de peligro a pesar de que recibió un disparo de fusil. Fue debidamente evacuado y trasladado a apartado. A nuestra policía, a las familias de ambos, también nuestro mensaje de solidaridad. Igualmente, pasamos revista a una noticia que salió sobre supuesto desplazamiento en Río Sucio, Chocó. Hemos podido establecer que se trata de una minga interétnica que tiene un propósito de reivindicación social que está atendiendo tanto la gobernación del Chocó como el gobierno nacional y que, por supuesto, tiene toda la libertad para hacer esa expresión. De quienes participaban ayer, que eran unos 800, hoy quedan unos 350 en minga a la espera de la firma del acta con la gobernación del Chocó, de manera que no hay allí ningún desplazamiento. Y por último, dos cosas. Decirles en primer lugar que el sector defensa va a cumplir a cabalidad con la orden de la Corte Constitucional de intervenir el río Atrato, de poder darle a esta zona del país la noticia de que sobre ese río, dentro de un año, no hay minería ilegal. No hay contaminación que hemos podido dar fin al mercurio, el arsénico, todos los materiales venenosos que están siendo hoy, como el cianuro, siendo hoy vertidos a esa muy estimable arteria fluvial de Colombia. De manera que esta misma tarde, el general Mejía, el general Rodríguez, estarán con la Policía Nacional y las autoridades medioambientales trazando la línea de tiempo para cumplir con esa orden de la Corte Constitucional en beneficio del Chocó y de todos los colombianos. Y por último, dar noticia del refuerzo que el señor presidente Santos ha ordenado para el Chocó en materia de fuerza pública. Recordemos que aquí hay, además del batallón en Quibdó, hay una brigada, un batallón de servicios, y la fuerza de tarea Titán que ha sido reforzada con la Armada, la presencia de la Infantería de Marina, todo esto para desplegarse sobre los ríos principales, a Trato, Baudó y San Juan, pero también sobre sus afluentes. Igualmente, reforzamos el plan meteoro en la carretera Quibdó-Medellín, donde se presentó la desmovilización de 3DLN hoy, y la carretera Quibdó-Pereira, donde antes los incidentes eran muy frecuentes y que afortunadamente ya hace rato no se repite. También está la Brigada Móvil 38, que ha sido ordenada para desplegarse en el Chocó, y la presencia de las aeronaves permanentemente de la FAC en los distintos aeropuertos, pero principalmente con sede en Quibdó. Los 6.300 efectivos de fuerzas militares van a ser reforzados con 500 adicionales a partir de la fecha. Se irán trasladando paulatinamente 500 hombres más del ejército desde la séptima división. Y por parte de la policía, que tiene hoy 1.900 efectivos, iremos sumándole gaula en un total de 28 y 30 carabineros más de manera permanente para que hagan el patrullaje, no solamente en Quibdó, sino sobre todo en los municipios ribereños de Ríos Importantes y del Pacífico. Igualmente vamos a desplazar un helicóptero Arpía, que ya está en este momento en operación para localizar a los ocho secuestrados. Va a permanecer durante varios meses al servicio del Chocó. Y la Armada acaba de informar que trasladará seis botes adicionales fluviales y tres barcos para el Pacífico Guardacostas para un total de nueve navíos de la Armada Colombiana. De manera que con ese refuerzo esperamos que la tendencia a la mejoría de la situación en Chocó se mantenga, pero sobre todo podamos dar la noticia de que estas ocho personas secuestradas ya están en libertad. Señor Ministro, por lo que usted acaba de decir y no es el grupo indicado para escoger qué tipo de personas deben estar en libertad y no, ¿a qué se dedicaban estas personas en su pasado que entonces ellos habrían tomado este tipo de medidas reprochables con ellos? No, hay distintas versiones de la comunidad que no nos interesan. Para efectos de poderlos poner en libertad no nos interesan. Ya en libertad será la Fiscalía la que decida si tenían algún comportamiento reprochable. Señor Ministro, estamos a puertas de un paro cívico en el departamento y especialmente en Quito y hay un poco de tensión frente a la población. ¿Qué decirle a los quintoceños y a los chocuanos que las fuerzas militares están pendientes para que no se presente en ningún caso de Ortega? En lo que toca a la fuerza pública, esta es una presencia que se ha incrementado durante el gobierno del presidente Santos de una manera muy notoria. Los chocuanos pueden dar fe, los alcaldes, los gobernadores, donde hay corregidor o inspector de policía, que allí hay una autoridad definitivamente acompañando a las autoridades políticas. Igualmente el refuerzo de nuestra presencia en la infantería de Marina ha sido notoria en los distintos ríos. Hemos hecho unos operativos contra la minería ilegal que no han cesado y que no cesarán, pero que son trascendentales para poder sacar una de las amenazas ambientales y económicas más importantes que tiene esta región del país. Y desde el punto de vista de la investigación, pues hemos venido trabajando muy de la mano con la Fiscalía para desbaratar una serie de bandas, especialmente Clan del Golfo, que sufrió un golpe allí en el litoral de San Juan hace muy pocos días, de 15 capturados con sus 15 fusiles que pretendían allí hacer presencia permanente. De manera que nada, aquí en el Chocó me tendrán con frecuencia lo mismo a los señores comandantes, lo mismo a los comandantes locales para acompañar esta querida porción de Colombia. Miñice, pero la comunidad... Pero cuando uno dice un pero es que va a echar una editorial. Bueno, aquí a parte del Eje, que el Ejército hace presencia en estas comunidades y las visitas constantes que hace el gobierno de estas regiones, se siguen presentando estos secuestros y esas situaciones en el departamento. ¿Qué decirle a las comunidades? ¿Cómo le parece que ese secuestro se presenta en un municipio donde todos los indicadores están en cero? No ha habido secuestros anteriores, hay un caso de extorsión en todo el año, hubo un homicidio en todo el año, no hay robos de ni de personas, ni de comercios, ni de carros, ni de motos, no hay piratería terrestre. En fin, es un municipio que con este evento se ve muy alterado precisamente porque tiene una paz y una tranquilidad que estamos aquí precisamente hoy para garantizarles.